levantarnos prepararnos y ponernos las botas por nuestra ciudad no es un trabajo nos enorgullece poder servirle día a día a nuestra ciudad para continuar llevando felicidad con agua de calidad con la acreditación iso 17 025 que recibió nuestro laboratorio de purificación garantizamos la calidad del servicio que reciben todas las familias cucuteñas aguas capital cucuta trabajando por la ciudad ideal